Ahí estamos, ahí estamos, saluditos, saluditos de parte del TITI, TICRE 13, puro jalitos y de la pequeña traviesa, miren nomás, faltan 15 para la 7, nos venimos a las mañanitas, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de venir, se siente uno muy bien cuando viene uno, a las mañanitas y especialmente cuando le pedimos a la virgen por todos, pues ahora nos vamos a ir a la canalita, canalita con rompope, no es que todos nos abren creo, miren, para que vean como se ve un amanecer en Jalos Hotel en Jalisco, saluditos para toda mi gente, para toda mi gente, gracias, gracias por ver los videos siempre, oigan nomás, que chulada. Las campanas, las campanas, vamos a grabar los bolillos para que vean, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Saludazos, buen trabajo, ahí estamos, gracias, que salgan los barrenderos, ellos son los que hacen el aseo aquí en la plaza, felicidades a todos, oigan nomás, que bonito se oye. El campanar de aquí de Jalos Hotel de Tlán, Jalisco, el pueblo mágico. Fiestas de agosto, feliz inicio de semana para todos ustedes, lunes, y de toda la gente llega a los bolillitos, un bolillo, un quequis. Por allá se fue mi pequeña traviesa, allá se fue la canelita, ahorita vamos por allá. Oye está el de los tamales, ¿no? Esos tamales están bien ricos, ¿sí? Bien ricos. Miren. Y vende bastante el muchacho. No, acaba de volada, porque también, también, bueno, se los recomendamos. Miren, está toda la gente haciendo, haciendo fila para, para el pan, el virote con bolillo, el virote con bolillo, no más tigres, que anda dormido, jejeje. El virote con cajeta, miren, qué obo, recién hechecito todo. Miren. Vamos a la canelita, a la canelita. Entonces, así está el día, miren, de hoy. Un bonito, bonito amanecer. Saludos a toda mi gente, a toda mi gente que vea nuestros videos. Ayúdenos, ayúdenos. Acá estamos llegando a los 10 mil suscriptores. Síganse suscribiendo, compartiendo nuestros videos. No se olviden de dar un like, un comentario. Y gracias, gracias a todas las personas que nos han ayudado estos días. Los que han ayudado al canal de Tigre 13. Gracias, gracias. De todo corazón a cada uno de ustedes. Y a todos los que nos ayudaron también en febrero. También. Bien, gracias. Vamos a ver dónde está mi peca haciendo fila. Mi amorcito. ¿Dónde andará? A ver si ha pedido mi canelita. Gracias. Pásenle. Buenos días. Ah, ya está mi peca, miren. Vamos a tomar una canelita para que se acuerden todos cuando tomaban aquí una canelita en la Casa Verde. Hombre, ni se imaginan qué ricas están aquí. Ahí está mi amor, mirenla. Vénganse, porque vénanse, porque nos hemos conseguido. Buenos días. Ahí está mi amor, ya me va a pedir las canelitas. Saluditos, saluditos. ¿A la canelita o no? Sí, pues. Ahorita aparece un frillito. ¿Canelita o chére? No, una canelita. No es que ya van dos días que no grabamos el castillo. Queremos grabar un poquito, aunque sea, pero no podemos. La lluvia no nos ha dejado, miren. La Casa Verde. Está nuestro amigo Oscar. Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Madrugas, madrugas? Aquí, déjame la símica. Aquí, chido. ¿Qué dijo? ¿No te gusta la canela? Que ya este año va a venir más gente. Que vengan a las canelitas. Dice que los va a persinar a todos, a cada uno de ustedes. Y arriba, jalo, les mando la bendición. Arriba, jalo, chido. Es todo chido. Arriba, jalo, como jalo. Como jalo, no hay dos, ¿verdad? Es todo chido, entonces, ¿sabes? Bueno, el que entendió, entendió. Y el que no, ahí después se lo explicamos. Es todo chido. Dice que se vengan. Dice que en la tarde se pueden venir a tomar cerveza en la cantina. Y van a dar vuelta con la banda. Y derechito caminen. Esto, que hay muchas mamacitas. ¿Qué hubo? Agarra la banda, mariachi, vámonos. Es todo chido. Gracias. Ahí está, informó chido, aquí en el canal del Titi, tigre 13. Puro Jalitos. ¿Está buen amor? Hola, apruebo. Ah, qué rica está, miren. Mi canelita. Están todos, miren. Es todo, mi tigre. Yo, pues, sí. Hola, ¿cómo está? Echito. Gracias. Sí, la, acá la canelita. Espero y haya salido en la iglesia. ¿Mandé? Espero y yo haya salido en la iglesia. A lo mejor, sí. No lo mire, pero sí, tomé allí. Si salió, ahí está ya. ¿Puede ver la cuarta baña? Ah, a lo mejor si salió. Si no, ya salió aquí, mande su saludo. Sí, me hace el video. O sea, este, cuando tengamos internet, es que no hay internet. Nos está fallando mucho el internet, oiga, aquí. Pero en cuanto se pueda, lo vamos a subir. Ándale, gracias. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Se va a ir en avión con ella? ¿Es todo? Vámonos. Ah, está, la peca sí le entendió. ¿Qué dice? ¿Es todo chivo? ¡No, no, 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 no. Ah, dice que. Ahí está. Una carita asada, aquí, abo. Ahí vamos a llegar la carne asada, ya dijo. Ahí está, pues, con permiso, buen día para todos ustedes. a qué chido ya se mandó cayendo la canelita no si está pero ya dejó terminar el vídeo haya que venden no pues estamos pequeño vídeo para todos ustedes para todos los ausentes sigan suscribiendo porque estamos llegando ya casi a los 10 a los de miel ayúdennos 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 acuérdense que el tigre 3 y la pequeña atraviesa quieren ser famosos famosos bueno y también gracias a nuestro amigo miguel mojica que nos anunció el otro día ya nos dio nos dio luz verde nos anunció en un evento y se siente uno muy bien gracias gracias a él y a toda la gente pues ya nos vamos porque ya vamos a dormir otro ratito porque lo tenemos que venir a la misa de don sacarias primeramente dios ha estado pues como dice me voy y me fui vaya dios titi tigre 13 y pequeña atraviesa puro ojalitos ir a los taxis ahora cuando ocupamos no están y ahora que no ocupamos ahí están así es la vida salud a kiko como estamos bien bien también salud a kiko y a una choncha a su esposa choncha salud para todos cuídense pues ya me voy ahí va chido mírenlo han enamorado ahora sabe que tanto dijo parece que estaba cantando una canción a esta pues salud para todos cuídense